El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, manifestó este martes a su homólogo marroquí, Mohamed Sadiki, la apuesta de su país por aumentar su presencia en el mercado marroquí en materia agroalimentaria. En declaraciones a la prensa, durante el Salón Internacional de Agricultura de Marruecos, que se celebra esta semana en la ciudad marroquí de Mecnés y en el que España es invitado de honor, Planas indicó que las relaciones entre los dos países están en un buen momento. Ambos, español y marroquí, mantuvieron este martes una reunión bilateral en la que acordaron mejorar los intercambios comerciales y la cooperación institucional entre ambos países para afrontar los desafíos del cambio climático y la producción de alimentos. Los dos responsables abordaron temas relacionados con la sanidad animal y vegetal y su acceso por la frontera europea y africana. Tras reunirse con Planas, Sadiki afirmó a la prensa que elegir a España como país invitado de honor demuestra la fuerte y muy sólida relación que existe en todos los ámbitos entre ambos países que enfrentan retos comunes en el sector agrícola relacionados con el cambio climático.